Eh, Claudio, mi coñacón cola. Aquí tiene, señora Teresa. Claudio me alertó de que venían en comitiva. Ah, hijita, queríamos pedirte una cosa. ¿Podrías prestarnos el cuadro de mi palomita? No, ¿para qué lo quiere? ¿Y quién es este señor vestido como brujo de las huaringas? Obviamente, soy un brujo de las huaringas. El señor Muki es el pupilo del chamán y nos va a ayudar a contactarnos a mi viejita. Sí, por eso necesitamos que nos preste su ratito el cuadro de... Te lo traeremos en una horita. No, de ninguna manera. El cuadro de mi mamita no sale de esta casa. Si no ponemos el cuadro, no podemos contactarlos. Mira, hijita, podemos hacer una cosa. ¿No podías prestar la casita y hacer la sesión aquí? Buena idea, do Gil. Aquí es donde mi viejita está penando, ¿no? Si este es el lugar de origen de sus manifestaciones, entonces será más propicio para el encuentro con su espíritu. Podríamos hacerlo, hijita. Si quieres, tú también puedes participar de la sesión. Bueno, la verdad, Claudio me ha dicho que han estado sucediendo... ...cosas. ¡Familia! Vamos a intentar contactarnos con el espíritu de Nelly Camacho. ¡Soy inocente! ¡Soy inocente! ¡Yurita! ¡Petame en el circo! ¡¿Ok? ¡Miguel, prepárate! ¡No, no, por ahí no! ¡Ay, qué nervios! ¡Ay, qué nervios! ¡Ay, qué nervios! ¡Ay, qué nervios! ¡Mi niña bonita! ¡Tengo una pituca! ¡Que me quiere más! ¡No dices que te voy! ¡Suéltame! ¡No! ¡No hagas eso! ¡Ay, qué susto! ¡No se preocupen! ¡Es el timbre! ¡Ay, qué cosa tan terrible! Voy a renovar. Claudio, ¿mi familia está aquí? ¡No, soy Maluma! No te reconocí con ese traje tan elegante. Son cositas, fe. Tú también está dentro de la sala haciendo cosas de gente sin educación. Solamente déjame decirte que la gente con educación también somos creyentes. Oye, ¿a dónde vas? ¡Espérame! ¡Familia! 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 Tocadita de timbre casi nomás te ha de hecho. Pensaba que era el espíritu de doña Enel y que había venido del infierno para vengarse de nosotros. ¡Oye! ¡Mi mamita no está en el infierno! ¡No! ¡No! ¡Poco respeto, compadre! ¡Mi mamita está al lado del ángel Gabriel restando por la salvación de nuestras almas! ¿Y por qué están invocando al alma de la abuela? Eh, don Gil, tiene unas inquietudes que resolver. ¿Qué le iba a saber? ¿Por qué mi palomita está penando aquí y no en nuestra casa? ¡Pero no hagan bulla! ¡Que el muqui sigue en trance! ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué haces vestido así? Justamente eso venía a contarles. He conseguido chamba como chofer de una millonaria. Buenas, sobrino. ¿Y qué tal está la millonaria? Tiene su cosecha, tiene su cosita. ¡Filencio! Ya estoy tomando contacto con el espíritu de Nelly Camacho. ¿Y qué te dice ella? Quiero hablar. Bueno, no tengo miedo. ¡Soy inocente! Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando. Llegué. Sí. ¡Sí! Me dejo entenderte, loco. Ya pude contactar con el espíritu de Nelly Camacho. Está muy molesta con ustedes. ¿Y ustedes saben por qué? Sobre todo con alguien que la ha defraudado mucho. Mi palomita me está odiando. Eso lo dejo a su interpretación. De mí no creo que sea porque siempre he honrado su nombre. Bueno, de mí podría ser, pero no creo que sea merecedor de su odio. Siempre dijo que era un bueno para nada. La que incomoda a mi mamita eres tú, linda. Pero si yo la molesto, ¿por qué no se manifiesta a mí? Vas a ver que en cualquier momento viene y te jala las patas. Yo creo que mi palomita está verdaderamente molesta porque su cuadro y su hijita no están en nuestra casa. Señor Mookie, dígale a mi mamá que yo me fui de la casa porque toda la familia me dio la espalda y respaldaron a Olinda. Lo siento, no puedo contactarme. Por favor, contáctate de nuevo con ella. No se puede una sola vez, nada más, porque la fibra óptica espiritual está débil. En todo caso, mi trabajo ha terminado. Puede cancelarme, son 150 dólares más IGB. Pero subió. Es el mismo precio, tengo que pagarle a mi maestro también, su comisión. Se nota que es un filo de chamás. Sí, también cobren cocos. ¡Atrás! Bueno, sabe, señor Mookie, vamos a mi bodeguita. Ahí tengo el dinerito para pagarle. Dinero, no. Víbre no recibo. No, 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 no. En efectivo, pues. Por favor. Ya. Y gracias, Teresita, por prestarnos la casita. No tienes nada que agradecer, papito. Siempre voy a querer contactarme con mi mamita. ¡Claudio! Sí, señora Teresa. Por favor, lleva a mi familia a la puerta. Por aquí, señor Mookie. ¡Atrás! ¡Atrás! Pase, pase. Pase. ¿Será verdad lo que dice el Mookie? ¿Mi mamita estará molesta porque me vine a vivir aquí? ¡Ay, palomita! Ahora sí que no descansas en paz por mi culpa Con todo el dolor de mi corazón Tengo que tomar una decisión No, Nelly, no No me atormentes más, por favor, Nelly No, hasta no No, Nelly, no No, no, Nelly No, no No puedo más, Nelly No, no me atormentes, no No, no No, Nelly No, no puedo más No, no me atormentes, Nelly, no Oye, mano, y el choca era más chévere en vivo, Alucina Oye, ese choca tiene el talento en las venas, ¿no? Sí, mano, solo falta que circule Claro, mi hermano Sí, mano, oye, la grabó a la Alessia, a la señora Lee Y a mí también, poniendo los platos en la mesa Ay, 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 hermanito, o sea que es fácil Después de esta aparición, te vuelve famoso, ¿ah? Por ahí que te llama para hacer novelas, no sé No, no te va Sí, porque los ensayos de musical lo hiciste bien, ¿eh? Sí, perro flaco, tiene lo todo Sí, mano, bueno, gracias, gracias Pero ese no es mi camino, pero Yo estoy muy feliz porque ahora soy parte de un nuevo emprendimiento Ah, qué bien, hermanito, qué bonito es compartir tus sueños con la mujer de tu vida, ¿no? Ah, está bien Oye, mano, pero tú, tú ya vas a encontrar a la indicada, no te preocupes ¿Crees? Sí No sé, mano, yo ya voy a jatear, voy a dormir porque tengo que chambear mañana temprano Oye, mano, ¿y esa millonaria para la que estás chambeando, de verdad es tan millonaria como dices? Uy, sí, 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 dime sus cositas, ¿ah? Sí, 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 sí Fácil se limpia ahí la nariz con billetes de 100 dólares Ahora bien Sí, en serio, en serio, y su casa es así, bien grande Fácil, así como la de los maldines Oye, mano, ¿y si la flaca se templa de ti? Porque es una posibilidad, tú tienes tu simpatía, tu cariño, eres bien guapestón, pe No he pensado, mano, por eso mismo yo estoy tratando de no ser tan encantador como siempre, ¿me entiendes? O sea, me estoy midiendo, pe, ¿mayas? Sí, claro O sea, lo que yo quiero es hacer carrera con su viejo Claro Esa es la línea Oye, mano, a ti te viene increíble, yo no tengo la menor duda de eso Gracias, mano ¿Ya le contaste a mi viejita? No ¿Qué horas serán en Canadá? Son como a las 7 de la mañana ¿A las 7 de la mañana? Sí Y yo tiro este verso Venga ¡Hasta que se 3000 metros! ¡Gracias!